¡Hey! ¿Qué onda pez? ¿Cómo están? Movi la mesa, perdón Oigan, estamos aquí Está el Takme Crew Y hoy vamos a probar un regalo Que nos dio Mononoke Yagami Monokuma Monokuma Yagami Monokuma Yagami, muchas gracias Gracias por estos regalos Me ves todos estamos enfermos Yo también Pero vamos a probar estos dulces que nos regaló Que creo que son de Japón Vamos a probar botanas japonesas No, yo hago jefe No, el bebé, el bebé El bebé, ¿qué? El más pequeño Ah, por tamaño, vamos a ver por tamaño Son como unas gomitas raras Ponte la mano, super unboxing De maquinaje en make-up No Ya sabes que hoy tenemos el dulce número O sea, ponte la mano así Espera No, quita tu mano Ábrete Así, güey Sí, está desenfocado No, ahí se supe Está enfocado en tu cara Ábrelo, ábrelo No, no sabe abrirlo No, no sé César A ver Yo quiero el azul Yo quiero el amarillo Ah, no hay azul Es como un azul raro A ver, rosa para las niñas Tú eres niña, ¿verdad? Yo quiero el amarillo Amarillo para los niños Y azul para los tan alienígenas Es que es como un tipo de azul Esto es azul Esto es aquí A ver, agarra Es gris Es blanco Es gris Es blanco y gris Son muy chiquitos Chiquitos, a ver Yo pensé que eran lositos No, espera no Se lo metió a la boca Sabe a piña Espera no ¿Cuál vas a querer? 1, 2, 3 Estaba quedando muy gumitas Son caramelos Son caramelos Son como caramelos muy suaves Que puedes masticar Están muy dulces El mío No me sabe a nada A mí me sabe a azúcar Eso fue azúcar No me sabe a nada Vente, el 1 al 5 ¿Cuánto le dan? 5 es máximo Me gusta el azúcar Pero creo que fue demasiado azúcar Le doy un 2 También un 2 2 Es que siento que agarré un cubito de azúcar Y lo mordí O de los sobrecitos así, ¿no? Pero están muy bonitos Y ahora vamos a probar No debes romperlo así Para guardar La niña Lo mataste Guardando basura Los que no son Supernob Los que no son Son como acerca de la otra Ya quiero Pero es una gigante No, papá A ver Nos ponemos 1, 2, 3 Me siento la dama y el vagabundo Sabe muy rico Sí me gustó Sí, a mí también Lo morado es lo que me gustó Sabe a uva Sí, la verde no está tan chida Pero no No, no Ahora sí le doy el 5 Que es el máximo 5 4 El verde El morado 5 Sí, está muy bueno No, no, no Sí me gustó Está muy bueno Es el lado de 5 ¿Tú? Yo soy 5 4 4 5 5 5 Yeah Es que está muy bueno Sí, está muy cool Ya nos sobró Solo es una tira Sí, no manches Es una tira larga Bueno El helado correcto No, no es el helado Parece un color Capico Capico Se llama Capico 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 Ah Pero más tiene el otro lado Eso Porque aquí No, eso Está como muy raro Está roto Ah, tiene chocolate Sí, es como si fuera un helado Pero duro Está así Es como Es que está destrozado Sí, está muy destrozado Bebé No lo sé Tal vez lo pueden Salvar No, sí, está Salvar Saludos Saludos Ensuciando mi casa Bueno, vamos a probarlo Yo quiero un pedacito de esto Yo igual quiero un pedacito de eso Sí, porque el cono Pues es como Es como el cono de Burger King Ándale A ver, ok A ver Es muy cremoso Oye, sí Güey, está muy barata Me llamo Oye, sí Está muy cremoso Es muy chido Pero no me gusta Está bueno A mí sí Si no lo quieren Yo sí lo quiero Ahora me estamos poniendo Ah, dale Anosita Sabe como anosita Oigan, los japoneses comen muy azucarado Comen mucho dulce Como que me llegó el azúcar con el primero Y ya hasta el cerebro Y yo como mucho azúcar Y así se limpia la mesa La carne Le doy cinco ¿Cuánto le dan a esto? Creo que fue el favorito de Cardano Le doy cinco Cuatro Cuatro Uno ¿Uno? ¿Por qué? ¿No te gusta la anusita? Yo la santo No le gusta el chocolate Ah, sí Pero era el chocolate rosa Ah, bien Pues como no sé No es el chocolate con mucha leche No Cuatro A los amantes del azúcar Como aquí la señora Sí Vean cómo se sacó de rosa Ah, wow Ah Entonces, ahora vamos con los prets Prets Son como tipo pokis Son como pokis Pero no tienen chocolate De hecho, no tienen Porque son de camote, ¿no? Bueno, yo le veo la forma de camote En la... ¡Guau! ¡Es camote! No, macho De fácil, no dice Es un camote De aquí, no De aquí, mira No, ahí dice No, ahí dice No, ahí dice No, ahí dice ¡Puish, se repotó! ¡Oh, wow! Tienen dos Hay que ver si es del mismo sabor Sí Sí Todos son los mismos A ver, a ver, a ver Son un buen Pero... Oye, sí ¡No los ropas! ¡No los ropas! Son como... Son como... Son como... No me gustó ese olor Son como bambú Somos unos pandas en este momento Ay, son bambú Somos pandas Sí, va pida Está muy bueno Pero sí sabe a camote Oye, sí, huele como... Como a pasta de crepa Con otra cosa Salsa de soya Huele a salsa de soya con... Pero lo comen y es como dulce y salado Al mismo tiempo ¿Ubican las galletas que le ponen a la crema? No, no ¡Ándale! ¡Ah, eso sabe! Como las de mantequilla No, chiquichas Esas a mí sí me encantaron Tres Seis Hay un sabor que me causa conflicto Está raro Está raro, sí A mí me encanta el sabor de la salsa de soya Cuatro, porque está raro Y me gustan las rarezas Cinco No, a mí sí me gustó Yo a mí le doy cinco No, a mí me gustó Es que los japoneses creo que son más como dulces Porque a los coreanos creo que son más tirados Pues quién sabe Porque en su comida no es dulce No puedo dejar de comerla ¿Cuál? Todos esperábamos probar esto Papas sabor ramen ¿Cómo sabrás si lo combinarás con esto? Vamos a ver Venga, es el gil 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 Mantequilla 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 Huelen a papas Huelen a papas Huelen a papas normal y corriente Huelen a papas normal y corriente Huelen a rufles A rufles A rufles de sal No, huele a pescado Huele a rufles ahora Bueno, tengo mojo de mojo Ahora me llegó a pescado No me llegó a pescado O sea, Lesslie nunca nos lo espera para probarlo No Sí, le vale Está bueno A ver Me huele a pescado Tengo un poco a pescado O sea, me llega el olor a pescado Sabe a marisco No sé, por el olor no me encanta Pero vamos a probarlo Pero aquí no tiene marisco, tiene como una carne de res Como puerto Sí, sabe como a pollito o res, no sé, pero... Sabe a rufle Sabe a pescado Sabe a rufle Sabe a pescado No, sabe a la carne Ya sabe a la carne Está buena Sabe a mi favorita Está buena Sabe a calito de ramen Me sabe a rufles de sal Ajá No le encuentro otro sabor a mí Es que estás enfermo Ajá Ajá Me gusta Me gusta A ver, y si piensas que es puerco y lo pruebas... Un pescado que sabe a puerco que parece res Puerco res, puerco res A ver, vamos a ver Sí sabe a res No, ni nada O sea, tiene como al final una nota No, sí, una nota Tal vez es como un ramen con pescado y res Ajá, exacto Ya me nalguéaron aquí, güey Me puse Nosotros podemos tocar el de la cena Y ustedes no Los de refresco A ver, que eso sí va a juzgar Esto sí, ¿ve? ¿A ver? Creo que son chicles Pero no sabemos a qué sabor Yo digo que es un refresco Yo digo Yo digo Yo digo Yo digo Yo a mi verdad Yo creo que le digo Déjenme estoy en mi tapa de puer Hola! Hola, soy mi puerto Buenos, buenos Búrra le tiene que ser fácil A los fútles A los fútles Parecen cubos de Nor Suiza Ya le quitaste todo lo diferente. Tiene un cubo de dor suizo. Sí, la cultura tiene dibujitos, muéstralos los dibujitos. Ay, tiene un mono que hasta sí, o sea, te vuelve fuerte. ¿Eres Popeye, acaso? El mío está como... Ay, yo no hay un bobi, wey. ¿Una un bobi? ¿Qué? El mío está como cayendo. ¿Cuál es el que tiene? El mío está... Es que son como las callecas de la... El mío es fuerte, wey. El mío tiene un bigote. El mío también tiene un bigote. El mío está cayendo. Ajá, me tocó el fuerte. Así es un chicle Sniper, es diferente. Y no huele a mentolado, entonces no es de meta. Es como un Winnie. ¡Está bueno! Está ácido y está muy ácido. ¡Qué p*** de rico! Está tan delicioso, wey. Fue un poco duro. Me m***o, wey. Me m***o. ¿Sabes que le suena algo de adentro? Exquisito. Sí, fue en modo bata. Exquisito. Exquisito. Es un chicloso, no es un chicle, es un chicloso. ¿En serio? Ajá. El chicloso se deshace, ¿no? Bueno, lo que tengo que decir. Oye, te lo tragaste. No, estoy aquí todavía. ¿Qué pasa? Pero sí me parece. Está bastante duro. Un poco más duro. Pero con un relleno muy rico y ácido. Muy ácido. El relleno es como de esos dulces de soda. O sea, es como que al inicio ácido y después se vuelve dulce de nuevo. Ah, me salió un señor bigotón. Igual yo tenía el bigotón y aquí tengo uno de bebé. ¿Qué está todo? Oye, tengo uno que está como en p***ado, wey. Perdón, enojado. Porque incluso en la forma tiene un cuadrito aquí y quiero pensar que es lo acidito. ¿No es un pedazo de papel? No, bebé, porque hace rato, ve, se ve que se hace como polvito. Me costó un trabajo pasármelo. Y aquí está medio abierto. Ah, sí, esto. Ese es el dulce así. A ver, vamos a partirle a la mitad. De soda. A ver si lo loco se ve. Ah, cierto. Sale tu diente volando, wey. Aquí está la soda. Como que con la saliva aceptiva está. Aquí está la soda. Ese punto blanco que ven es la soda. Cuando tocas literal tu baba, se disuelve y te crea esa como acidez rica. ¿Por qué ya se acabaron? ¡No! Está bueno, sí me gustaron. Es muy rato. A ver si le doy un cinco. Cinco. Mil. Cuatro porque no puedo morder. Cuatro. Yo entre tres y cuatro. Es que no me gusta como lo muy difícil de morder. A mí me encanta. Ni yo, vete. Si quieres sentir el placer de este dulce, tienes que morder duro. Es mucho feo. Así que eso. Que si te duele una muela, mejor no. Si tienes brackets, tampoco. Exacto. Si tienes brackets, no te recomiendo. Como que rompe. ¿Rompe mola? No, rompe mola. La mandíbula. La mandíbula. Bueno, voy a ver si queda... La sorpresa. Este regalo sorpresa que no sabemos qué es. El yurex de... El yurex. El yurex. El yurex. El yurex. El yurex. No tuve infancia, mi hija. Santa Claus no le trajo regalos nunca en Navidad. Es negro. No, pues mira. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Son tacitas, ¿no? Son para el saque. Son para el saque. ¿Cuál quieres? Yo la del monte. Yo la del monte. Yo quiero este. Yo la del monte. No, espera. Yo quiero este. Ah, mira que son iguales. Creo que son iguales. No, no son iguales. Yo envío el monte. Yo quiero este. Este es bien. Ay, este es un cuadro que saque. Pues de hecho, Carlos y tú tienen el mismo, ¿no? No. No, ninguna son iguales. A mí me tocó el de un volcancito. A mí me tocó de un lugar raro. Están hermosos. Me encantan. No tomo, pero puedo tomar como un shot de té. A mí una morra viendo un paisaje. También a mí ella tiene una morra viendo un paisaje. Supongo que el mío es un templo. Todo es un templo, sí. Yo soy la puerta hacia el templo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Monokuma! ¡Muchas gracias, Monokuma! Que se llama en realidad Camila. Camila. Ya la conocimos. Muy buena foto. Muchas gracias, de verdad. ¡Arigato! ¡Arigato, Salmas! ¡Arigato! ¿Es donde se dice campay? ¿Para cuándo? No me acuerdo. No sé. Ay, no sé. Sí, no. ¡Muchas gracias, bebé! Y bueno, ya que probamos todo esto, si quieren que sigamos probando cosas raras de otros países, díganos para hacer más este tipo de videos. No se olviden de suscribirse al canal. Si les gustó el video, compártanlo. Denle like. Denle amor. ¡Los amamos, bebés! ¡Adiós! ¡Adiós!